El diputado integrante de la Comisión del Agua, José Luis Fernández Martínez, afirmó que el organismo operador de agua potable Interapas no ha sido lo suficientemente eficiente para poder responder a las fallas en el ducto del realito, lo anterior luego de que se registró la falla número 12 en lo que va de 2022. Señaló que hasta el momento el Interapas no ha presentado algún plan alternativo que, de verdad, dé una respuesta a la ciudadanía, por lo que llamó al titular del Interapas, Enrique Torres, a presentar un plan de contingencia ya sea a través de la rehabilitación de los pozos que fueron sacados de operación. Al día de hoy aún no se conoce un plan diferente al abastecimiento a través de pipas, que es verdaderamente insuficiente, pero no conocemos de ningún otro plan, por lo menos que nos hayan anunciado cuál sería la alternativa. Por otro lado, adelantó que la Comisión Estatal del Agua anunció que iniciarán un proyecto para reponer 15 kilómetros del acueducto en la zona donde se presenta la mayoría de los daños. Esperemos que este proyecto pueda socializarse en los próximos días y que pueda llevarse a cabo y que sobre todo sea la solución a este conflicto. Si bien es cierto, el realito atiende, cuando funciona, atiende a un gran número de habitantes de San Luis Potosí, pues también cuando falla les genera muchísimos problemas. Con edición de Luis Ustaita, informó Daniela Bravo. Gracias. Gracias.